todos en el partidor partieron por fuera Miquelita en la delantera opera Jola, gana terreno por el lado interior opera Jola en primer lugar segundo lugar Miquelita, el tercero Guerrera Brava cuarto lugar por el centro señor Domingo en el quinto lugar en el sistema porro, palo, sexto por fuera, Multidisi séptimo el Olivar, el octavo vamos Jimmy, noveno super poderosa, cayó el jinete del Olivar comien a cuatro cuerpos en el tercero Guerrera Brava, cuarto del sistema, quinto por fuera Multidisi, al entrar a tierra derecha, Borgollona pasa al quinto lugar, el sexto señor Domingo séptimo, tengo suerte en el último super poderosa pasa a los 300, opera Jola en la delantera lo sigue Miquelita a cuatro cuerpos, el tercero Guerrera Brava cuarto del sistema, quinto Borgollona, Multidisi al quinto, el sexto Borgollona séptimo señor Domingo, cien metros finales Opera Hall mantiene la delantera fácilmente gana Opera Hall en el segundo lugar para Miquelita el tercero Guerrera Brava cuarto lugar lo define el sistema Multidisi vamos Jimmy en los últimos lugares tengo suerte Borgollona señor Domingo recién cruza la meta super poderosa ahí está Rodoro el jockey de... o éxito o el